Te quiero decir que todo tiene un fin, tú no eras para mí No importa, todo pasa, pero me dolió a morir Aprendí tanto de ti, que no me puedo arrepentir Del amor que pedí, pero no vuelvas a pensar Quedaré un paso atrás, ya no Follow me, into the night, until the music comes All right, walking down the street, I've got my head somewhere Sin quedar pa' unir, mi gracia adelante La vida nos renueve, va a ponernos en nuestro lugar Ya no queda nada en nuestro lugar Solo quedan los recuerdos que no me dejan avanzar Volverme a amar, he estado tanto tiempo dedicada Los demás, que me olvide de mí Ahora es el pensar Volver a pensar Y quiero volver a reír, volver a salir Y recordar quién era antes Y cambiar lo que no me gusta de mí Y aunque sea duro, seguiré hacia adelante Pienso que todo esto es para mejor Para mejor Para mejor Para mejor Todo esto es para mejor Y todo esto es para mejor Todo Todo Será mejor